Hemos utilizado un look super natural, con ojos super nude, muy poca profundidad, un delineado en tono blanco y en este caso los labios son los que predominan, con un tono rojo. El editorial de moda de este mes estuvo basado en las nuevas líneas del diseño, entre esos está la mezcla de texturas y la utilización de suits, como en este caso, con ítems arquitectónicos o de diseño, como son sillas y sillones. Hicimos buscar una contraposición que sea armonioso. Hola, soy Marisabel Piñeiro y quiero contarles que en esta producción la pasamos muy bien y espero que se hayan divertido tanto como yo en este backstage.